No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el Jardín Botánico es un parque dormido donde puedes sentirte árbol si cumples con un requisito previo. ¿Cuál? Que la ciudad esté tranquilamente lejos. ¡Lori, qué lindo eso que tú has dicho! Pues sepa usted, hermosa señorita, que no lo digo yo, lo dijo el gran Mario Benedetti cuando visitó el parque de Montevideo y queda como anillo al dedo porque hoy estamos en el Jardín Botánico de Cienfuegos. El secreto está en apoyarse, digamos, en el tronco y oír a través del aire. ¡Ay, yo quiero, Moody, yo quiero! No sé si a ustedes les ha pasado, pero el Jardín Botánico tiene un agradable apego a los sueños. ¡Ay, y a que los bichos te suban por la pata! Y el miedo baje por los brazos y uno cierra el pum y ¡pum! los atrapa. El secreto está en mirar hacia arriba y ver las nubes, como hacen formas y se disputan las copas. Y ver como los ruidos se disputan los pájaros. O ir al revés. A la izquierda de Roble hablamos. Y por lo visto las palabras se quedan conmovidas en el aire, ya que a mí no me llega ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha parecido a ustedes estar en un lugar lejano, apartado, desolado. Es que el Jardín Botánico es un parque dormido y solo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está siguiendo o nosotros la seguimos a ella. El secreto está en correr con precaución para no matar ningún escarabajo. Y no pisar las plantas que aprovechan para nacer desesperadamente bajo nuestros pies. Jardín Botánico de Cienfuegos Yo me llamo Hilda, soy guía de aquí, hace un tiempito. Les voy a explicar algunas de las cosas más interesantes que tenemos en el jardín. Que a propósito, este es el jardín más antiguo que tiene Cuba, el más viejito de todos. Se fundó en 1901, hace muchísimos años, hace más de 100 años. Lo fundó un americano que se llamaba Edwin Atkins con la ayuda de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Es un arboretum. Arboretum significa que es una colección de árboles. Que hay muchos árboles en este lugar. Y el árbol de pan. Hay también árbol de pan. Y yo te voy a enseñar algunas cosas que también se le ponen al pan dentro. Por ejemplo, el árbol de la salchicha. ¿Tú conoces el árbol de la salchicha? Ahorita lo vamos a ver. No, mi amor me hablo de... No, mi amor me hablo de... Del árbol del pan. El árbol del pan es muy importante porque se come el frutito. Mira, cuando yo voy a la escuela me echan perritos adentro de un pan. Ah, pues aquí tienes un árbol de pan y un árbol de perrito. Las dos cosas. Y lo vamos a conocer. ¿Lo vamos a comer? El del pan no va a estar en la visita, pero el del perrito sí. ¿Lo vamos a comer? Bueno, no, porque este perrito es para los elefantes, para los rinocerontes y para los hipopótamos. Aquí hay hipopótamos. Aquí hay de todos. Los tipos gorditos y grandes de África. Bueno, miren. ¿Dónde están? El jardín tiene 94 hectáreas. Eso es como un kilómetro cuadrado. Es muy, muy grande. Tiene más de 1.600 tipos de árboles diferentes. Y más del 80% de estos árboles no son de origen cubano. Es decir, son de otros países tropicales. Como el bambú. Así que vamos a ver cosas que ustedes nunca han visto en su vida. Pero también hay cosas muy interesantes que son de origen cubano. Y nosotros tenemos una de ellas muy cerquita aquí. Miren para allí. Ahí hay tres plantas que parecen palmitas. Oye. Son palmas de, pero son de plátano. Esas que parecen palmitas. ¿Ven? Son cinco de esas que parecen palmitas. Pero los detrás son bananas. Bueno, eso se llama palma corcho. ¿No son palma corcho? Sí. No es una palmera, no es una palmita. Es una planta mucho más antigua en la historia de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra tiene muchos millones de años de evolución. Y cuando todavía no habían humanos en la Tierra, todavía no existía ninguna persona en la Tierra. En el periodo jurásico, donde habían los grandes dinosaurios, eso que ustedes han visto en los muñequitos y en la televisión. Y que de los que nada más que quedan huesitos ya, que son fósiles. Bueno, mira, como ese dinosaurio. Cuando ese dinosaurio estaba vivo, esa plantita ya existía en la Tierra. Así que es muy antigua esa planta. Se considera como un fósil vivo. Y por eso es una planta de gran importancia en nuestro país. ¿Pero qué en realidad? Sí. ¿Tiene la forma? Parece un cuello así del corazón. Bueno, nosotros le decimos palma corcho precisamente por eso, porque la forma de la planta parece una palmerita y el tronco parece como si fuera un corcho, ¿ves? Es una cosa más suave, más amor. La palma corcho es endémica en Cuba. Existe solamente en este país y en los mogotes de Pinal del Río. Es el único lugar de Cuba donde se encuentra la especie viva aún. Está en peligro crítico de extinción como especie porque ha desaparecido de todos los otros lugares que ella normalmente ocupaba. Y es un orgullo para nuestro país tener una planta como esta todavía viva. Las plantas fósiles son muy famosas porque hay muy poquitas especies que han logrado sobrevivir tantos millones de años sin evolucionar. ¿Millones de años tiene esa planta? Desde el periodo de Jurásico son como 16 millones de años. 16 millones de años. Oculta en el corazón de una pequeña semilla, Bajo la tierra una planta en profunda paz dormía. ¡Despierta! Dijo el calor. ¡Despierta! Dijo la lluvia fría. La planta oyó la llamada y quiso ver qué ocurría. Se puso un vestido verde y estiró el cuerpo hacia arriba. De toda planta que nace, esta es su historia sencilla. ¡El fin! ¡Gracias! 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 Samu, ¿qué te gustó más del jardín? El bambú, los árboles, las flores. Porque los árboles sacan el aire, entonces son muy importantes para el planeta. Los árboles. El bambú. ¿Y por qué? Porque las abejas cogen el lenta. Porque cuidan arbustos, árboles, que... A ver, es como decir que se están extinguiendo, que ya casi no hay. Porque son bonitos. ¿Y cómo podemos cuidar los árboles? Echándole agua y replantando nuevos árboles. ¿Tú lo sabes hacer? Sí. ¿Vamos a sembrar un árbol? ¡Gracias! 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 No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando yo llego al jardín botánico, siento ganas de quedarme. Pero el programa por hoy se terminó. Ustedes pueden irse. Yo me quedo. Y yo también. Bueno, hagamos algo. Les prometo que otra vez venimos todos juntos. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Chao, diminuto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!